¡Reillosa! 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 Entonemos un cantar a nuestra tierra, asentada en las alturas de Cantabria, con la raza vecindaria Chacasquilla, con la vida gigante de sus montañas, de sus cumbres majestosas de tres paredes, repartidas a los de sus aguas marchan, de sus senos nacen en los legendarios, que es un canto la violonía a nuestra España. ¡Cantemos! La belleza del paisaje de esta tierra, ¡Cantemos! El amor de la historia de este pueblo, ¡Cantemos! El rigor de nuestra gente me arreglaza, el amor a la tierra tan sincero. ¡Cantemos! 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 El cariño a las costumbres de alfasada, ¡Cantemos! 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 ¡Cantemos!